¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bárate! ¡Suscríbete! ¡Si no me entodo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Presento a Emiliano Rostro! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Y la última! Buenas tardes, festival de habilidades. Les presento a mi hijo. ¿Y él? Él está en representación de Matro Gimnasia de 2 a 3 años de la unidad El Nísper. La música. ¡Salta! ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Cójame, salta! ¡Salta! ¡Cójame, coja! ¡Cójame la pelota rápido! Cogela con la gata. Lázala. Lázala. Lázala, vázala. Otra gata. Muy bien. Lázala. Otra gata. Muy bien. La otra. Lázala. Lázala. Otra gata. Estamos participando del festival de habilidades del programa de Matro Gimnasio. Inizamos con nuestra primera prueba, que es la voltereta. La dañita, la dañita, y eso. Ahora vamos a nuestra segunda prueba, que son los saltos. La de la... Muy bien, nuestra tercera prueba, que es el lanzamiento de baloncitos. Lanzamos de baloncitos. Eso. Otro. Eso. Muy bien, lanzamos de baloncitos. Una de la otra, muy bien. Eso. Eso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo Dayana Méndez, soy la mamá de Sofía Acero y desde hace dos años asistimos al programa de Matro Gimnasio. Esta es una actividad maravillosa ya que afianza los lazos afectivos entre los niños y los padres. Además para los niños, los niños fortalece la parte física, motora, la creatividad y la seguridad en sí mismos. Y pues todos los avances de los niños los vemos cuando desarrollan las habilidades que han aprendido a lo largo del año. Quiero darle muchas gracias a todos los profesores por su dedicación y su tiempo y especialmente a la teacher Gloria ya que ella es una persona muy comprometida con el programa, con los niños. Es muy amorosa con los niños y es muy dedicada en sus clases. Entonces deseo una feliz navidad para todos y ojalá el otro año nos podamos volver a encontrar. Adiós.